Vamos todos, vamos todos. Si me vas a preguntar todos me dejas a mi el uno. Ahí está. Siempre igual. Pero nadie murió y conseguimos provisiones. Me parece que el player 1 te iba a tener que hacer yo. Los que nacen perdedores mueren perdedores. Bueno, me parece bien que lo asimile. Oh, Andaliz. No, no, mira ese corte de pelo boludo. ¿Yo estoy muerto? No. Ignoralo. Ignoralo porque con ese corte de pelo no es fiar. Si pasas así en tu vida vas a dejar muchas personas talentosas atrás. Pienso así en mi vida. Yo lo que quería decir antes de esto es que nunca había probado una Yorba tan mala. ¿Qué? Igual es natural. Lo que pasa es que vos te pasas con eso. Yo tomo Waldo. Vale, bueno. No ha patrocinado. Si quieres patrocinar Waldo. Pueden hablar conmigo. Fui al lugar y justamente solo tenía un par de yerbas. ¿Qué lugar en este país tiene un par de yerbas? ¿Dónde estás comprando boludo una boca? No, no. No, no. Bueno. El arcade que parece que está lleno hasta la pata. El lugar deportivo o la cabina. La cabina es un tipo... Una cabaña que está en el medio del bosque. ¿Alguna vez si estás alada? Si, vamos a eso, vamos a eso. Si estás alada, vamos a eso. Va pa' ahí, va pa' ahí, va pa' ahí, va pa' ahí, va pa' ahí. Así nomás. No, boche. Dale, que no cargas nada. Yo no tengo nada, boche. No necesitas nada. Ah, una rama. Yo tengo todo lo que necesito. Mis puños. Yo no tengo una glock, tengo nudillos. Como dice el trueno. El trueno, pa' ahí. Vamos, vamos. ¿Qué te cajito? Ah, coña caga de que quiero entrar y no quiero que te quejemos los zombies. Ay, qué pesado. Y después se me andas quejando de que... Qué pesado. Qué pesado. Qué pesado. Que te quedo otra vez ahí. Fá, salen, salen, salen los zombies. No, sí. Lo que pasa es que la filosofía... No me engaje la filosofía. No te voy con la filosofía. Además... Tú me vienes con la filosofía, pero para decir algo tipo moderno, que dicen todos... No, yo lo que dije... Momentan, no importa. No, 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 no. ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¿Me vas a matar? No, sí, vivo. ¿Me mataste? No. Oh, te maté. Esto significa que vamos a tratar de hacer lo que siempre hacemos. ¡Ah! 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 El auto está a punto de reventarla. ¡Puta! Yo no puedo creer. A ver. Vamos ahí. ¡No! ¿Qué hiciste? No, esta va a dar mal es por ti. ¡Ay! ¿Qué hiciste, bachín? no para qué pasó no arrancamos vueltas de cero mentira no era el día 4 ya estaba bien nada me fui a cosas de puertes ahora estamos más respeto que me hiciste morir la casa no te dije que te acercaras a la puerta de la cabina y no me hiciste caso hacemos la clásica de no no le hacemos venir a un lado eso pero qué es que se llevan rafael y el drácula ah es verdad para ver ahora ya me acordé tardas de esto qué hacía eso eso es la táctica o sea si quieres que peguen que tiren así que matando a todos los hijos de puta vení para acá queremos entrar al coso a buscar provisiones dejarla esto así puedo agarrar las cosas por mis huevos que a mí no me matan acá estás medio enamorado de tus huevos no le pasa mucho eso a gran mide un hacha al fin pero qué hace un hacha en cosas deportivas nunca viste el deporte de arrojamiento de hacha solamente en cabañas las nuevas cosas no sé si te ves que se hiciera eso toma 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 voy a entrar para acá no no que hice ah justo apretaste el botón de acá por lo menos hay provisiones pensé que iba a haber provisiones nada eh pensé que iba a haber cosas deportivas nada no no ah ahí junco anda acá bueno a ver este juego de puta para no tienes ninguno como que no yo estoy con el zangui arriba boludo ahora quiero pasarle a ver submit ahí va se encuela vamos a darle esto a este si puedo llevarlo no pará qué pasa viste algo si una espada que estaba reservada será una espada si es una espada si es una espada si pará una caña de pescar ah no tú dices el machete si pará a ver si puedo agarrar voy a cambiar el pedazo de madera este no 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 ahí está toma ah podías usar esas cosas te sigo vení vamos acá no entramos mucho hay algo eh no hay nada creo que es un baño ah se me rompen las armas en seguida municiones vamos acá vamos acá pará bueno como suelto esto como suelta como suelta había un botón que era para tirar no? vamos allá fue se va a romper ahora si entramos en esa? si ah es un baño tu y tu hay secretos en el baño si sobre el ahí si oh bueno pará quiero el quiero el ah bueno la caña de pescar mirá tenes el la bocina allá para que servía eso me agarre el rifle este este se rompió de seguida creo la bocina esa estaba buena Lo que hacía era que, vamos con lo que hacía Ya no agargo esto, ya lo llevé Y agarro un rifle también Esperá, podemos ir y volver Traerlo pa' acá, traerlo pa' acá Si quiere podemos ir, agarrar cosas Si, a eso me refería a dejar un par de cosas y volver y ya más cosas Como que son las, casi las 8 y tenemos que operar Maxi, la bancamos Hugo, mirá tenés las sartenes ahí si querés Está, pero, yo sé que tengo cosas a las El H está demás También está el, tengo el bate de aluminio y está el bate de madera ahí Qué malo que es, te lo ocupo a usar cualquier cosa Oye, Rafael Está allá arriba No, 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 pará, no se murió, no, creo Entra No, no, no ¿Dónde está Rafael? Está muerto No, mentira No, creo que no, no, no No está muerto, pero no tenemos contacto con él, creo Está, vení, vení, sub, 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 acá Si no, bueno, ya fue Vení, baja ¿Eh? Este pelotudo Póngate ¿Tú hiciste algo? ¿Qué le voy a hacer, boludo? Ahí está ¿Qué está pasando? Ahora sí ¿Qué pasó ahí, boludo? Está todo confundido Sí, sí, sí Quedó re loco Creo que nos vamos a poder jugar Claro que sí, Gil Decís que lo hacemos Sí, sabía Bueno, está ¿Dejamos todo? Sí, deja todo Lo que estén yo, por lo menos todo Porque yo no Yo necesito por lo menos el H Yo estoy ahí, el punto Si, ahora me voy a poder usar El otro dominio Dejamos esto Que ordinaria Le volví de él Ya le volví A él le dejo con la linterna Porque ya está en el H Ahí está Me da la impresión De que no sirve Porque le di al otro El Kunai Kunai no No, Kunai era otra cosa El... ¿Zai? Tienes el palo ese Ah, ya ahorro El Conde de Drácula Ese no pierde tiempo Ese no pierde tiempo Sí Abajo Ahí está Yo voy a agarrar Esto No sé ¿Qué es lo que nos conviene? Vamos a ir a pescar Golf Creo que está bueno Creo que esto va a aguantar Podemos venir una vez Pero creo que ya estamos Medio de algo Eh... La raqueta esa Podemos hastaquear O sea, no hastaqueada Pero podemos... Tenemos una ya Sí, el tema es que se rompen Muy rápidamente Están buenas Pero... Esa caña de pescar No sé para qué puede ser ¿Te llevaba la caña de pescar? Sí, yo la agarré Porque estaba llamativa Bolivia Creo que yo Lo artigo en lo más inútil Que había de todos esos Sí, sí, sí Bueno, sube ¿Vos vas a subir o no? Ahí va Ahora sí, va No va Ay, no tenemos ni luces De lado ¿Vos? A ver si Se compra lo que se puede Paolo, 2019 ¿Estás loco? ¿Qué naciste con? ¿Coronita? En cuna de oro ¿Qué naciste con?